Este microprograma, el sobrino clausurado de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoZo, apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos la campanita para que no nos cierren el canal. Sálvate y sálvanos, soy Diego, estás enfermito, te agarró la gripe, algo es algo mano, abrígate, tómate un desenfriolito, pero sobre todo deja de bailar sin ropa sobre tu techo, ni a ti vas a volver con tu ex, ya superalo tercote, ya lanza oye antes que nos contagies a todos. Y Renovación Medieval ejecutó una de sus principales consignas, cerrar el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. El LUM, uno de los espacios más importantes de nuestro país que contiene la historia de la terrible violencia que vivió el Perú durante la época del terrorismo, o como se le conoce en el derecho internacional durante el conflicto armado interno. Igual, no importa cómo lo llames, la historia y la memoria no la puede borrar nadie, mucho menos los ultraconservadores del partido de Rafael López Aliaga. Todo empezó ayer en la tarde con la medida tomada por la Municipalidad de Miraflores del alcalde Carlos Canales. Paréntesis, Canales fue el mismo que en campaña planteó educar a las personas de los cerros que visitan Miraflores. Sí, ese mismo. Seguimos, el municipio que dirige Carlos Canales de Renovación Medieval clausuró el lugar de la memoria, por supuestamente no contar con los certificados de seguridad en edificaciones del recinto. El municipio realizó un control de seguridad del establecimiento aduciendo que el certificado había vencido en 2016. Luego de eso, procedió al cierre del museo. Pero aquí empieza lo bueno. Miraflores clausuró el lugar de la memoria sabiendo que ayer Amnistía Internacional presentaría en el museo su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y por supuesto también en el Perú. Y que precisamente fue promocionado como el libro que los gobiernos no quieren que lea. Hasta aquí, punto para Renovación Medieval que logró que el informe no se presente en el LUM. Pero como veremos más adelante, lo único que lograron fue hacerle publicidad al evento, convertirlo en tendencia nacional y hacer que más gente se interese en el informe. El director del LUM, el historiador Manuel Burga, le contó a Nativa los detalles de la medida absurda y arbitraria tomada por el municipio de Miraflores. Que vinieron a hacer una inspección técnica inopinada. Y esa inspección técnica inopinada les permitió llenar siete páginas de un formulario donde encontraban algunas deficiencias de lo más anodinas que puedes creer, ¿no? Que esta escalera de subida tiene muchos pasos o que la alarma de humo está de manera vertical y hay que ponerla de manera horizontal. En total, nos dijeron que regresaban el viernes, pero ahora un contingente de la Municipalidad de Miraflores ha venido a cerrar el LUM, a cerrar de manera literal, a cerrar las puertas y que todos los que trabajamos aquí, administrativos, funcionarios, limpieza y seguridad, quedan afuera y sellan las puertas del LUM. Lo cual es un acto ilegal, un acto injusto y un acto abusivo. Manuel Burga explicó el significado que tiene para el país el lugar de la memoria, como un espacio para recordar y no olvidar los terribles años que vivió el Perú y sus consecuencias. Y el recuerdo de esa época superada lo conservamos en la memoria. Y lo conservamos en la memoria para que no se vuelva a repetir. Y el LUM, que fue una apuesta de la República Federal Alemana, quien aportó los fondos para la construcción, es una apuesta universal, digamos, en el mundo, de recordar hechos ingratos, infaustos, para que no se vuelvan a repetir. Y eso los peruanos seguramente que ahora y el futuro van a lamentarlo y van a sentir una congoja por este cierre del LUM. El cierre del lugar de la memoria era uno de los objetivos de Renovación Popular y de Rafael López Aliaga. Así lo demuestra su declaración de enero de este año, cuando le ordenó directamente a Canales ocuparse del tema de la licencia para que este lugar pase a manos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Esto fue lo que dijo aquella vez. Que es, basta ya, por favor, Carlos, de estos museos de la memoria y de la reconciliación, que no tienen nada ni de memoria ni de reconciliación. Ahí no se escribe ni la memoria ni la reconciliación. Se escribe una narrativa donde los mismos guías que hay actualmente te mienten descaradamente, poniendo a las Fuerzas Armadas como si fueran agresoras, a la Policía Nacional como agresora. Eso no es así. Ha salido a la defensa de la patria porque es su misión. Entonces, basta ya. Y de reconciliación, nada. No reconcilen a nadie. Predican esto, pues. Los baños de sangre, los ríos de sangre. Esa es su mentalidad, es esa. Entonces, sí te pido, Carlos, que por favor coordinemos desde Lima, desde Miraflores, con el Ministerio de Cultura y con la Embajada Alemana para que esto sea administrado por la Fuerza Armada, por la Policía Nacional. Que nos cuente la historia como es. Este sujeto y sus hallayeros conservadores, como el alcalde de Miraflores, creen que en el LUM se niegan las atrocidades cometidas por los terroristas. Y eso no es cierto. Lo que ellos no quieren que se sepa es que las Fuerzas Armadas y Policiales también cometieron abusos y crímenes contra poblaciones civiles inocentes. Y eso también es parte de la historia y del horror que vivió el Perú. Y que precisamente los peruanos no debemos olvidar para que nunca más vuelva a ocurrir. El gobierno de Alemania, donante del LUM, le respondió en ese momento a López Aliaga a través de su Embajada en Lima y lo invitó a visitar el lugar de la memoria. A ver si así aprendes algo de historia, oye, mientras te vas ajustando el silicio. ¿Y qué dijo el Ministerio de Cultura ante semejante atropello? Pues casi nada. A través de un comunicado sacado de una congeladora, dijeron que se estaban tomando las medidas para que el LUM sea reabierto lo más pronto posible. Pero no ponen ni una sola línea denunciando el hecho y mucho menos resaltando la importancia que merece este espacio. No se puede esperar mucho de la ministra Leslie Urteaga, quien no tiene ningún problema en estar parada al lado de su jefe Chita Dina Boluarte cada vez que lanza una mentira tras otra. No se inmuta la ministra, también tiene carepalo. Y desde la presidencia, tampoco hubo ningún pronunciamiento, por supuesto. Desde ahí solo se responden las denuncias contra Dina. Esta es una prueba más de que Renovación Medieval está queriendo regresar a la época de las cavernas. Recordemos que además del cierre del LUM, hace poco el municipio de Jesús María, en manos de ese partido, clausuró el local de impares. Porque tampoco quieren que la población, y sobre todo las mujeres, reciban educación e información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y sobre todo, reciban atención médica especializada. Y para cerrar con el lugar de la memoria, recordemos que el terrorismo desangró a nuestro país. La insanía de Sendero Luminoso y el MRTA, dejó miles de muertos y hundió al Perú en una de las épocas más oscuras de su historia. Pero no podemos negar que desde el Estado, también se cometieron abusos y crímenes que no se deben olvidar. Recordando nuestra historia y abriendo espacios para el diálogo, es que podemos crear conciencia para no repetir los errores del pasado. ¿Y qué pasó con la conferencia que Amnistía Internacional planteaba dar en el lugar de la memoria? Pues que gracias a la burrada cometida por el alcalde Carlos Janales, es que el evento estuvo en boca de todos y fue tendencia en redes. Como te habíamos comentado, Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú y el mundo. El libro que los gobiernos no quieren que leas. Y vaya que tuvieron razón. El documento contiene 156 capítulos, uno de ellos dedicado a la situación en el Perú. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el retroceso en el respeto a los derechos de las mujeres en nuestro país. En el 2022 se registraron 137 feminicidios. Cada día, 50 niñas y adolescentes son agredidas sexualmente. Y más de 11.000 niñas y mujeres desaparecieron. Asimismo, Amnistía mencionó la discriminación contra la población LGTBIQ+, y así como los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. También se manifestaron sobre la represión militar y policial durante las protestas contra el gobierno de Edina Boluarte, que han dejado 49 muertos de un total de 67 fallecidos. Desde Amnistía Internacional ya hemos estado reportando como se ha usado de manera ilegal las armas letales para la represión de las manifestaciones. Se han estado usando de manera indiscriminada las armas menos letales, como el uso de perdigones, como las bombas de gas lacrimógenas disparadas directamente hacia el cuerpo, lo que significa que estamos hablando de ataques generalizados hacia la población. Y unos ataques generalizados que, además, han tenido un claro sesgo racista, un claro sesgo discriminatorio. Hemos estado documentando posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. Hemos estado documentando graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en estas protestas. Raúl Samillán, hermano del médico internista Marco Antonio Samillán, asesinado durante la represión en Juliaca, pidió a las autoridades que se hagan justicia para su hermano y las otras víctimas y también sus familias. Y ahora como asociación nosotros buscamos esa justicia, esperamos que las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, puedan darle celeridad en la investigación, pueda haber transparencia en la investigación para que se pueda alcanzar esa justicia que nosotros lo anhelamos, creo, porque es creo que algo que nos pueda dar paz, tranquilidad. Tal vez no nos devuelva la vida de nuestros familiares, pero creo que con esa paz aprenderemos a vivir sabiendo que las personas responsables puedan pagar por el daño que han causado y que en el Perú nunca más se vuelva a vivir este tipo de escenas, porque es muy doloroso. Si quieres conocer más detalles de este informe, puedes ingresar a la web y a las redes de Amnistía Internacional Perú. Bueno, y resulta que Henry Shimabukuro no solo le pagaba los pasajes aéreos, el hotel y la comida a Dinamo Luarte, sino que incluso le pagaba todos sus caprichos. Según su propia declaración, Dinamo no pagaba ni los chupetes que se comía. Ayer Shimabukuro envió a medios y periodistas esta factura a nombre de su empresa que demuestra que él le pagó el hotel y la comida a Dinamo Luarte y a su comitiva en el viaje que hicieron a Arequipa el 29 de mayo de 2021. La factura con detalle demuestra que Shimabukuro no solo pagó las habitaciones del hotel para Dinamo y su gente, sino que hasta puso de su bolsillo para pagar el adobo arequipeño, las galletas Oreo y hasta la lavada de ropa interior. ¡Dios mío! Y aún así, ¿Dina seguirá negando a su financiista? Tía, Clicados a Krillin pagó capricho, eso no se le hace un poeta. Pero eso no es todo. En RPP, Shimabukuro dijo que es imposible que Boluarte niegue la relación que tuvieron porque tiene fotos de ella dentro de su camioneta y que le pagó el caldo de gallina en las alturas de Junín y que la tía Caregen era más dura que foto de muñeca porque no se ponía ni los marcianos de lúcuma. Le preguntan por mí si lo conoce o tiene algún vínculo con el señor Henry Shimabukuro y ella dice que no, no lo conozco, nunca lo he visto. Entonces, si nunca me ha visto y no me conoce, ¿quién subió a mi carro? Yo tengo fotografías donde ella está dentro de mi carro con su custodio, luego ella con su hermano y en varias oportunidades donde yo la he trasladado en mi vehículo. Y luego, cuando viajábamos a Junín, a Huancayo, viajábamos por carretera toda la noche, la madrugada, parábamos en la carretera, comíamos un caldo de gallina, todo el equipo, la misma doctora, todo el gasto completo. Ella no gastaba nada, ni siquiera para un marciano. O sea que Dina es tremenda, pingüino, las manos no le llegan a los bolsillos. Bueno, que seas amarrete, ya no importa, pero hay algo que nunca se debe hacer si no quieres que la mala suerte te persiga toda tu vida, tía. Apunta Diego, nunca debes negar a tu causa que alguna vez te pagó los tragos. Nunca debes negar a tu yunta que te dejó borracho en la puerta de tu casa. Te dejó tiradote, pero no importa, te cuidó hasta el final. Nunca debes negar a tu pata que te pagó el caldo de gallina en invierno y que en verano te pechó con los marcianos de tu sabor favorito. Y nunca, pero nunca, puedes negar a tu hermano o hermana del alma que te quitó el celular para evitar que llames a tu tóxico de turno. Dicho esto, Diego, si Dina no termina procesada por haber recibido financiamiento para su campaña de manera ilegal, como habría ocurrido según todas las pruebas presentadas hasta hoy, por lo menos deberá quedar vetada para siempre de la asociación de amigotes y amigotas que se protegen y tapan todo, Sección Perú. Miserable, eso no se hace. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este vergonzoso noticiero, dale like, comparte el video con tus amigotes y amigotas, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y pliñando que Diego está resfriado y necesita su caldo de gallina compresa. ¡Ya! ¡Llévate esta basura de programa! ¡Somos causas! ¡Gracias! Gracias por ver el video.